Radio Informativo Guamantla presenta Radio Informativo Guamantla con Enrique Salas Síguenos en Facebook como guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla, teléfono en el estudio, 247-102-4984, Radio Informativo Guamantla, la radio virtual. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Informativo Guamantla? Los saludo con mucho gusto, les saluda a través de este micrófono su amigo Enrique Salas Hernández en esta tarde. Tarde ya del lunes 24 de octubre del año 2016. Les saludo desde la cabina central de Radio Informativo Guamantla, desde el corazón del pueblo mágico de Guamantla, Tlaxcala, y de manera conjunta con mis compañeros Alejandro Díaz y también mi compañera Talía. Entonces estaremos en equipo trabajando para usted para ofrecerle la información importante que se ha generado en las últimas horas en materia local, estatal, regional, nacional y en caso de ser meritorio el aspecto internacional, sobre todo tomando muy en cuenta este proceso de las elecciones que se están desarrollando en la Unión Americana para elegir al presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Y es que es importante el citarlo y el referenciarlo por lo que impacta en nuestro país, las políticas que se generarán derivadas de conocer una vez el próximo presidente de esa nación y sobre todo para la directriz que tendrá para nuestro México. Y mira, iniciamos esta tarde con información importante en materia académica, en materia estudiantil, y es que el maestro Rubén Reyes Córdoba, quien es rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, recibió el premio internacional Gold Elite que otorga la Global Equality Foundation por los altos estándares en los programas educativos que imparte, por la cultura de calidad que ha implantado en los procesos académicos y administrativos, el aseguramiento de los mismos y el crecimiento sostenido en infraestructura, en ceremonia realizada, esto en la Ciudad de México. Con la presencia del licenciado Lorenzo Yáñez Obregón, quien es embajador internacional de esta fundación que es calidad en lo global, pues de representantes de organizaciones públicas y privadas que se distinguen por su eficacia y excelencia, el maestro Reyes Córdoba afirmó que el alma mater de Tlaxcala es una institución que a lo largo de 40 años ha trabajado constantemente para concretar sus proyectos y objetivos aprovechando la experiencia de las administraciones universitarias que han trazado el camino a seguir. A 40 años de la creación de la Autónoma de Tlaxcala, refirió que se tiene una universidad fuerte, cohesionada y plural que genera conocimiento y que oferta a quienes desean tener una formación profesional alternativas a través de 40 licenciaturas, 32 maestrías, 12 especialidades y 9 doctorados, de los cuales 7 pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. El maestro Rubén Reyes subrayó que gracias al esfuerzo colaborativo que se realiza en esta casa de estudio, las revisiones estrictas a las que continuamente se ven sometidas manifiestan sus fortalezas. Muestra de ello su ubicación en el número 31 del ranking de las 50 mejores universidades del país que realiza un medio de comunicación nacional de alto prestigio. También enfatizó que la máxima casa de estudios de Tlaxcala es un espacio de vanguardia que se preocupa por abordar y ser punto de encuentro para el tratamiento de temas de relevancia en la agenda de la educación superior y del país. En este contexto, dijo, recientemente fuimos sede del primer festival cultural CEUMEX en el que confluyeron nueve integrantes del Consorcio de Universidades Mexicanas. Asimismo, de manera colegiada se llevó a cabo el evento denominado Diálogos de Tlaxcala 2016, Pensar los Derechos Humanos desde la Universidad, el cual reunió a destacados intelectuales y especialistas en la materia, colocando a la Autónoma de Tlaxcala como la piedra angular de esta materia. Bueno, pues un reconocimiento, una distinción al maestro Rubén Reyes, Córdoba rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que fue entregado por esta Fundación de la Calidad Global y que reconoce el trabajo que se está generando desde la máxima casa de estudios en Tlaxcala. Por otra parte, vamos en información de materia de seguridad, ya que la Procuraduría General de Justicia en el Estado catea domicilio y recupera un vehículo robado. La estrecha coordinación y comunicación entre la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Fiscalía General del Estado de Puebla permitieron recuperar un automóvil que fue robado con lujo de violencia en territorio poblano, lo anterior mediante una orden de cateo que se ejecutó en un domicilio ubicado en el municipio de Zacatelco. Esta acción fue posible gracias a que el juez del sistema penal de corte adversarial, acusatorio y oral adscrito al Distrito Judicial de Guriri y Alcocer otorgó la orden de cateo correspondiente como consecuencia de la aportación de pruebas por parte del agente del Ministerio Público Tlaxcalteca, la carpeta de investigación en coordinación a sus homólogos de la Procuraduría de Puebla. El origen de este mandamiento judicial data del 7 de septiembre del año en curso, cuando el agraviado acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Puebla y denunció el robo de su vehículo marca Nissan Tipo Zuru modelo 2014 con placas particulares de la entidad poblana. Asimismo, relató que dos días antes, es decir, el 5 de septiembre, cuando se encontraba en la localidad de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan Cebonilla, dos sujetos con lujo de violencia lo despojaron de su unidad. Posteriormente, de acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades poblanas y producto del rastreador satelital de la unidad, conocieron que podría estar en territorio tlaxcalteca, específicamente en un domicilio ubicado en la calle Condesa de la segunda sección del municipio de Zacatelco, motivo por el cual ambas instituciones entablaron comunicación para trabajar de manera coordinada. Con esta información, el representante social adscrito a la Procuraduría General de Justicia en el estado aportó las pruebas contundentes que dieron como resultado la orden de cateo correspondiente, por lo que la tarde del 19 de octubre el equipo de expertos de la dependencia estatal se trasladaron a la propiedad ubicada en el municipio sureño para hacer la recuperación de esta unidad que fue quitada con lujo de violencia en la entidad poblana y que fue recuperada en territorio tlaxcalteca de manera específica en lo que confiere al municipio de Zacatelco. Y esto derivado del trabajo coordinado que realizan ambas procuradurías, tanto la que se ubica en la entidad poblana como la que se genera en la entidad tlaxcalteca. Y aquí estamos hablando de actividades que está compartiendo la Procuraduría General de Justicia en la entidad, pues también señalarle que hay acciones específicas en cuanto a la detención de ocho personas del sexo masculino, esto en Acuitlapilco. Usted se habrá enterado a través de otros medios de comunicación y por supuesto también a través de guamantla.org de esta situación que se generara días anteriores en el tramo federal, en la carretera federal Tlaxcala-Puebla, en donde derivado de un percance automovilístico, estuvo cerrada por varias horas esta arteria, hicieron acto de presencia granaderos y hubo un enfrentamiento entre pobladores de Acuitlapilco y también pues estos elementos de seguridad. La Procuraduría General de Justicia del Estado garantiza el cumplimiento de los protocolos legales y en materia de derechos humanos durante el desarrollo de la investigación iniciada en contra de ocho sujetos quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público por el delito de daños en agravio a la Comisión Estatal de Seguridad. Los hechos ocurrieron la tarde del 22 de octubre del año en curso cuando elementos de esta Comisión Estatal de Seguridad del Grupo de Antimotines fueron informados que en la carretera federal Tlaxcala-Puebla, a la altura de la comunidad de Santa María a Acuitlapilco, del municipio de Tlaxcala, un grupo de personas cerraron la circulación de la vía de comunicación. Con esta información, los uniformados se trasladaron al lugar referido donde observaron que varias personas efectivamente obstruían la circulación vehicular, motivo por el cual los guardianes del orden procedieron a retirarlas. Sin embargo, varios sujetos se negaron a la instrucción, incluso tomaron piedras y las lanzaron en contra de los uniformados, lo que provocó que dañaran siete cascos balísticos. Ante esta situación y por la presencia de un delito flagrante, los elementos de seguridad realizaron el aseguramiento de los agresores para posteriormente ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público por el delito de daños. Asimismo, los detenidos corresponden a distintos nombres y fluctúan entre los 19 y los 60 años de edad. Por lo anterior, la Procuraduría de Tlaxcala garantiza el debido proceso en el desarrollo de la investigación en contra de los probables responsables con el objetivo de que prevalezca el Estado de Derecho a través del cumplimiento de los protocolos de materia legal y también en materia de derechos humanos. La Procuraduría de esta manera está iniciando la carpeta de investigación tras la detención de estas ocho personas del sexo masculino que participaron en lo que derivó en este enfrentamiento allá en la comunidad de Santa María a Cuitlapilco y esto derivado del cierre de la carretera federal Tlaxcala-Puebla y todo fue motivado por un percance automovilístico donde los ánimos se caldearon, los ánimos se elevaron y ante ello pues decidieron cerrar la carretera llegaron los granaderos y pues intentando poner en funcionamiento nuevamente la carretera para los automovilistas sin embargo se derivó en esta confrontación que a la postre pues llegó al aseguramiento y en este caso a la presentación de estas personas que ya están derivado en el proceso legal. Vamos a ir a una pausa comercial cuando es la una de la tarde con 20 minutos la recordamos estamos en Radio Informativo Guamantla en esta tarde de lunes 24 de octubre del año 2016 al regreso más información y sobre todo el escándalo que se está generando al interior del congreso local donde pues un diputado pues hace de las suyas y de verdad de pena ajena eso será al regreso de la pausa comercial. Pinturas Comex Juntos embellecemos y protegemos la vida Visítanos en nuestras tres direcciones Morelos Oriente número 120 letra A Zaragoza Oriente número 105 y Boulevard Yancuitralpan número 109 en Guamantla Tlaxcala Contáctanos al 4720574 4726732 y al 4723624 Pinturas Comex Infantilestito Contamos con una extensa variedad de ropa accesorios y artículos para bebés niños y niñas Profesionalidad y especialización en ropa En Infantilestito buscamos la satisfacción de nuestros clientes con personal profesional y un trato cercano al cliente Ven a conocernos estamos ubicados en Hidalgo Poniente número 108 en San Martín Texmelucan Puebla Contáctanos al 24848 44647 Ya lo sabes todo para tus pequeños en Infantilestito Radioinformativo Guamantla presenta Radioinformativo Guamantla con Enrique Salas Síguenos en Facebook como Guamantla.org en Twitter arroba Guamantla teléfono en el estudio 247-102-4984 Radioinformativo Guamantla la radio virtual Regresamos Regresamos amigos de Radioinformativo Guamantla en esta tarde de lunes inicio de actividades laborales y también pues actividades académicas actividades estudiantiles que se están desarrollando ya propiamente en el marco del inicio de las festividades de todos los santos algunas instituciones educativas están trabajando al respecto para hacer pues las tradicionales calaveritas los concursos de oprendas y también concursos de carteles y demás actividades propias de esta temporada de Día de Muertos y vamos con más información y señalarle lo que le decíamos antes de ir a la pausa comercial lo que se ha generado pues en un verdadero escándalo allá en la capital del estado la coordinadora de la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática Eréndira Jiménez Montiel lamentó la acción emprendida por el dirigente del sindicato de trabajadores burócratas 7 de mayo Edgar Tlapales Ramírez quien bajo el argumento de recabar recursos para una clínica de especialidades organizó el pasado viernes un table dance para todos sus agremiados a quienes cobró 150 pesos por la entrada y donde rifó hasta bailes privados así como lo escucha a través de su cuenta de Facebook la legisladora cuestionó a las mujeres que tienen carteras en ese gremio para saber qué hicieron al respecto de la organización de este evento o quién se opuso al acto denigrante del dirigente para llevarlo a cabo y es que aquí hace falta hacer un paréntesis Tlaxcala ha sido señalado durante años incluso diríamos lustros o décadas por este flagelo social que es la trata de blancas y con este tipo de acciones de este dirigente del sindicato de trabajadores burócratas 7 de mayo Edgar Trapales Ramírez pues esta acción da mucho que desear en lugar de combatir este flagelo este problema social que ha alcanzado dimensiones de carácter internacional pues lo que hace con este tipo de acciones es motivarlo propiciarlo para todo tipo de vicio pues siempre el principal factor es el consumidor y aquí queda claro que este dirigente pues fue más que evidente lo que propició y continuamos con esta nota que se da a conocer en donde la legisladora del PRD Eréndira Jiménez Montiel pues señala de manera clara en su cuenta de Facebook este evento denosta a las instituciones Tlaxcala es el estado que tiene el estigma de trata de persona lo que le comentábamos para fines sexuales y de tratantes ahora rifa atenciones privadas a burócratas en un medio en medio de un evento organizado por su gremio sindical mil personas asistentes 150 pesos la entrada y la clínica PA es lo que escribió en su perfil la legisladora Jiménez Montiel consideró que este tipo de acciones lesionan a Tlaxcala y agraven a las tlaxcaltecas ya que se trata de una acción de discriminación y abuso falta de conocimiento en materia de género cuando lo que se requiere son políticas de igualdad de transversalidad que empoderen que respeten requerimos de una cultura de nuevas masculinidades requerimos una cultura feminista donde hombres y mujeres se centren a los derechos qué pena es lo que dice la legisladora en su cuenta de facebook después de esta acción de este evento que organizó el dirigente del sindicato de trabajadores burócratas 7 de mayo Edgar Tlapale Ramírez que bajo el argumento de recabar recursos para una clínica de especialidades pues organizó el día viernes una verdadera fiesta una verdadera pachango un table dance y en donde cobró a sus agremiados 150 pesos por la entrada mil personas fueron las asistentes 150 pesos lo que se recabó y lo que cuestiona la diputada locales y el dinero donde quedó bueno vamos por otra parte en más información noticias más agradables y es que bueno para algunos docentes y tal vez para estudiantes no lo sea tanto lo que a continuación le comentaremos y es que ya se tenía hasta cierto punto la costumbre de iniciar actividades estudiantiles después del receso escolar las vacaciones de diciembre pues se iniciaban regularmente después de la tradicional llegada de Reyes Magos pues ahora la Secretaría de Educación Pública ha decidido modificar el calendario y señala que el ingreso será el día 2 de enero la Secretaría de Educación Pública difunde el calendario del periodo vacacional para las entidades del país Tlaxcala inicia sus vacaciones decembrinas este próximo 19 de septiembre y dará inicio de sus actividades el día 2 de enero del año 2017 la Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas para el regreso a clases de enero de 2017 definidas por las autoridades estatales en concordancia al artículo 51 de la Ley General de Educación en ese sentido explicó que pueden hacer ajustes al calendario escolar considerando siempre cumplir los planes y programas aplicables así como respetar íntegramente el calendario escolar de acuerdo con la dependencia dicha acción fortalece la autonomía de la gestión escolar y atender y atender diversos planteamientos formulados por escuelas y padres de familia en todo el país y es que Quintana Roo tendrá dos periodos de vacaciones los federales iniciarán a partir del 19 de diciembre y concluyen el próximo 2 de enero del próximo año y las estatales del 22 de diciembre al 9 de enero del año 2017 en tanto algunas otras entidades entre las que se encuentran Tlaxcala que comparte también calendario con Aguascalientes Baja California Chiapas Colima Durango Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Tabasco Yucatán y Zacatecas iniciarán las vacaciones de invierno del 19 de diciembre al 2 de enero del año 2017 en tanto por ejemplo estados como Tamaulipas iniciarán actividades el día 16 de diciembre y estarán concluyendo su periodo vacacional el próximo 3 de enero del año 2017 aquí la Secretaría de Educación Pública a nivel federal pues da ese margen de que cada entidad federativa pueda maniobrar estos días de vacaciones como mejor le plazca siempre y cuando pues cumpla con los programas y las acciones emprendidas en materia educativa en el caso de Tlaxcala pues el periodo iniciará tome nota a partir del 19 de diciembre y se regresará a clases el día 2 de enero es la información que comparte la Secretaría de Educación Pública a nivel estatal y ya que estamos hablando de calendarización ponga mucha atención ya que este sábado estará concluyendo el horario de verano no olvide retrasar su reloj este sábado para que el día domingo no inicie con sorpresas y es que el próximo domingo este 30 de octubre a las 2 horas termine el horario de verano en la República Mexicana que dio inicio el 3 de abril para que no lo tome pues desprevenido y también sobre todo si viaja el domingo tiene un importante compromiso es recomendable tomar medidas desde la noche anterior el sábado 29 antes de ir a dormir será necesario trazar una hora los relojes de manera que al día siguiente se reanuden las actividades con el horario normal una buena noticia habrá una hora más de sueño este fin de semana sin embargo hay que tomar en cuenta que para la planeación de las actividades cotidianas que si bien ahora amanecerá con más luz también oscurecerá más temprano México es uno de los 86 países en el mundo que aplica año tras año esta medida de ahorro de energía adoptó el horario de verano por allá del año 1996 estamos hablando que se cumplen 20 años de aplicar esta medida que consiste en adelantar una hora el reloj durante la parte del año en que se registra mayor insolación para reducir el consumo de energía eléctrica utilizando principalmente iluminación en el sector doméstico aprovechando la luz solar al desplazarse la demanda una hora debido a este cambio de horario se deja de consumir energía eléctrica lo que además ayuda a disminuir la quema de combustibles que se utiliza para generar el flujo eléctrico para los 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país el horario de verano que inició el domingo 13 de marzo terminará el próximo domingo 6 de noviembre si usted vivía en los siguientes municipios Tijuana Mexicali Ensenada Playa Rosarito y Tecate en Baja California Juárez Ojinaga Ascensión Coyame del Sotol Guadalupe Janos y Manuel Benavides entre otros pues deberá retrasar su reloj hasta el próximo sábado 5 de noviembre para todo lo que es la zona centro y la parte sureste de nuestro país pues hay que tomar muy en cuenta la recomendación este domingo 30 de octubre hay que retrasar una hora nuestro reloj para amanecer con el horario normal el horario de Dios como algunos le llaman pues ya estará entrando en vigencia a partir del próximo domingo 30 de octubre por otra parte en materia de seguridad mire lo que se está generando en materia local roban tráiler de sabritas hieren al copiloto esto en la carretera guamantla un tráiler que transportaba productos de esos vamos a decir el nombre de manera textual sabritas fue robado la madrugada de este lunes sobre la carretera pisaco guamantla a la altura de xalostoc el tráiler de caja blanca y cabina naranja con número de placas del servicio público federal fue interceptado a punta de pistola a la altura de xalostoc la madrugada de este lunes de la unidad que viajaba en dirección a guamantla resultó herido el copiloto a quien bajaron en el lugar llevándose solo al chofer que responde al nombre de iván una persona de 38 años kilómetros más adelante fue abandonada la unidad robada sin embargo el chofer continúa en calidad de desaparecido es decir solamente se llevaron al chofer y dejaron la unidad y dejaron herido al copiloto esto es lo que ocurre hoy por la madrugada en el municipio de xalostoc por otra parte vamos con información también en materia de seguridad y es que la procuraduría general de justicia en el estado aprenden a un sujeto acusado de fraude elementos de la policía de investigación adscritos a la procuraduría general de justicia del estado aprendieron a mario quien contaba con un mandamiento judicial por el delito de fraude en virtud de que recibió 44 mil pesos como pago de la compostura de un vehículo sin embargo no realizó dicho trabajo que vivillo el chiquillo el antecedente de esta acción data de septiembre del 2015 cuando el imputado acudió al domicilio del agraviado en ese entonces su amigo y observó que tenía un vehículo marca Nisanti posentra modelo 2013 accidentado por lo que este se ofreció componerlo por la cantidad de 44 mil pesos oferta que el afectado aceptó asimismo el agraviado llamaba por teléfono al probable responsable para conocer el avance de su trabajo sin embargo pues transcurrido el tiempo el imputado dejó de contestar las llamadas por lo que la víctima se dio a la tarea de buscarlo sin embargo le fue imposible localizarlo por lo anterior el defraudado acudió a la Procuraduría General de Justicia en la entidad e interpuso la denuncia correspondiente ante el fiscal quien consignó la indagatoria ante el juez primero de lo penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras instancia que valoró los medios de prueba aportados por el representante social y libró la orden de aprehensión en contra de Mario dentro del proceso por el delito de fraude de esta manera elementos de la policía de investigación tuvieron conocimiento que el imputado se encontraba en el estado de Hidalgo por lo que a través del oficio de colaboración correspondiente se trasladaron de la entidad vecina la tarde del 19 de octubre del año en curso específicamente en el municipio de Tizayuca ahí ubicaron al probable responsable a quien informaron la situación que prevalecía en su contra por lo que fue asegurado y trasladado al centro de reinserción social de Apisaco desde donde enfrentará su proceso legal decían las abuelitas a través de sus dichos que músico antes pagado toca mal el son esta persona se ofreció a reparar esta unidad que se encontraba accidentada le dijo le comentó a su amigo de ese entonces que le dejara el trabajo por la módica cantidad de 44 mil pesos sin embargo pues resulta que ni arregló la unidad y tampoco pues se dio a la tarea de devolver la cantidad pactada ante ello pues la procuraduría o mejor dicho ante la procuraduría ya estará resolviendo su situación legal y estará dando pues razones y sobre todo solventando este tipo de acciones fraudulentas y vamos con información de la zona oriente del estado y es que la tarde de ayer domingo un joven de 18 años fue atropellado en el barrio de la luz esto perteneciente al municipio de Coapiastla el joven que caminaba por el lugar en estado de ebriedad fue arrollado por un sujeto a bordo de un suru mismo que en versión de testigo se dio a la fuga al lugar arribaron paramédicos de Briaza Guamantla para darle el apoyo correspondiente y los auxilios necesarios a este joven de 18 años de edad que fue arrollado por una unidad automotriz esto ocurrió en el barrio de la luz perteneciente al municipio de Coapiastla y es que Coapiastla ha sido noticia en los últimos días por diversas razones y en esta ocasión pues la situación se señala en el aspecto de pues este atropellamiento que sufrió este joven el día de ayer por la tarde en lo que respecta a pues en materia de prevención y sobre todo de situaciones de seguridad para los peatones por otra parte cuando es la una de la tarde con 37 minutos en las últimas 24 horas la temperatura mínima se registró de 4 grados Celsius en el municipio de Atlangatepec en tanto que la máxima fue de 26 y se tiene el registro en la capital del estado de acuerdo con los pronósticos emitidos para las próximas 24 horas en Tlaxcala se prevé cielo medio nublado así como un 40% de probabilidad de que se presenten lluvias escasas o lloviznas que podrían ser de 0.1 a 5 milímetros bancos de niebla dispersos temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas montañosas templadas durante el día y viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora así lo informa la dirección local Tlaxcala de la Comisión Nacional del Agua también da a conocer que en las últimas 24 horas se registraron en el estado temperaturas mínimas de 4 grados Celsius en el municipio de Atlangatepec máximas de 26 grados en el punto de la capital del estado y pues de acuerdo a este reporte que emite la Comisión Nacional del Agua pues exhorta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante la cuenta de twitter arroba con agua guión bajo clima y en las páginas de internet servicio smn.conagua.gov.mx para saber de las condiciones imperantes en materia de clima y sobre todo para tener mantenerse al tanto de los cambios drásticos que pudieran registrarse en las próximas horas y le comentábamos hace un momento al regreso de la pausa comercial sobre esta temporada de Día de Muertos en donde ya pues distintas instituciones educativas se han abocado a organizarse para realizar ya sea concursos demostraciones de lo que son las ofrendas y también en cuanto a las calaveritas literarias y también en el aspecto de carteles disfraces y en fin todas estas actividades todas estas tradiciones y costumbres que se tienen en una población como la nuestra pero se ha puesto a pensar cuál es el gasto cuál es el aspecto monetario que se eroga para colocar una ofrenda pues señalan algunos pues algunos estudios algunas indagatorias que se han hecho cuánto es lo que gasta un tlaxcalteca para colocar una ofrenda y mire usted usted tendrá la mejor opinión si es mucho o es poco el dinero pero se señala que hasta 1500 pesos es el dinero que se pues que se eroga para colocar esta tradicional ofrenda en un sondeo de precios en el mercado pues que se dio en la capital del estado de los principales productos que encabezan las tradicionales ofrendas de día de muertos de 1000 a 1500 pesos es el costo entre frutas dulce veladoras sirios y demás elementos que se colocan en las tradicionales ofrendas de las frutas que tradicionalmente se ponen en la ofrenda la naranja ronda los 2 kilos por 20 pesos la manzana golden se encuentra en 15 pesos por 500 gramos el kilo de plátano está en 10 pesos la mandarina en 15 pesos el kilo la caña en 8 pesos la pieza y también señala que por 10 pesos las guayabas también en 10 pesos los 500 gramos y es que de acuerdo a este sondeo que se hiciera pues se señalan algunos elementos propios de las ofrendas y en adornos se señala que el gasto puede estar entre los 50 y 150 pesos entre la compra de cadenas papel picado tela para manteles y otros accesorios que son necesarios para estas tradicionales ofrendas usted sabrá y usted me dirá cuál es el gasto que se eroga para la colocación de la tradicional ofrenda que coloca en su hogar pero pues de entrada este sondeo nos abre un panorama muy interesante del dinero que se genera por parte de las familias tlaxcatecas para las tradicionales ofrendas a colocarse ya próximamente una de la tarde con 41 minutos 19 minutos nos restan para las 14 horas 2 de la tarde vamos a ir a una pausa comercial y regresamos de inmediato recuerde estamos en Radio Informativo Huamantla Infantiles Tito contamos con una extensa variedad de ropa accesorios y artículos para bebés niños y niñas profesionalidad y especialización en ropa en Infantiles Tito buscamos la satisfacción de nuestros clientes con personal profesional y un trato cercano al cliente ven a conocernos estamos ubicados en Hidalgo Poniente número 108 en San Martín Texmeluca en Puebla contáctanos al 24848 44647 ya lo sabes todo para tus pequeños en Infantiles Tito necesitas dinero de una manera rápida sencilla y confiable en Prenda Auto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas porque en Prenda Auto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados en tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla y en Plaza Pisaco aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005 te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche pide informes al 241-417-3843 Prenda Auto Fitmex Regresamos amigos de Radio Informativo Huamantla cuando es la 1 de la tarde con 44 minutos estamos acompañándoles en esta tarde para compartir con usted información a detalle en este lunes 24 de octubre del año 2016 un saludo muy especial nos están sintonizando desde el municipio de San Martín Texmeluca a quien les hacemos llegar un cordial saludo y por supuesto les enviamos nuestros parabienes en las distintas actividades que están realizando San Martín Texmeluca en uno de los municipios más pujantes de la entidad poblana y sobre todo se caracteriza por el tradicional tianguis que se estará desarrollando el día de mañana martes un tianguis bastante interesante muy amplio y sobre todo con una variedad de productos bastante relevante regresamos con información y mire oficiales de la Dirección de Seguridad Pública realizan retenes nocturnos en Huamantla en las entradas y salidas de nuestra ciudad donde en lo que va del mes diversos conductores del transporte público pues han manifestado su descontento por la forma y causales en las que los oficiales realizan la infracción y es que una denuncia las denuncias que se han hecho han sido de manera constantes pues señalan estos conductores que no violan la ley sin embargo pues estos policías municipales los detienen y les aplican las infracciones respectivas y es que casos similares han sido reportados en municipios como Chiautempan Tlaxcal y Zacatelco donde conductores refieren los últimos meses las infracciones se han duplicado aun cuando los conductores han afirmado no haber excedido la velocidad o no haber cargado pasaje en lugar distinto al establecido se desconoce si así fue sin embargo para pues la revisión se citan muchos ejemplos en donde pues de manera lamentable los elementos de la dirección de seguridad pública en Huamantla y en otros puntos de la geografía tlaxcalteca están prestos y vivos para la tradicional mordida ante ello pues de manera lógica los conductores se están inconformando se están molestando y piden sean atendidas su llamado para evitar este tipo de infracciones que son injustificadas mejor se deberían de poner a resguardar la seguridad es lo que afirman y es que el robo de vehículos en la entidad sigue imparable y en aumento ahora los amantes de lo ajeno lograron hurtar gracias a la poca seguridad que hay en Huamantla una camioneta tipo ganadera de acuerdo con la denuncia que interpuso el agraviado en la unidad de investigación del delito con sede en el municipio de Huamantla los hechos ocurrieron entre la noche del sábado y el mediodía del domingo esto ya que la noche del sábado estacionó su unidad en la esquina que forman las calles Matamoros y Guerrero estamos hablando de un punto centrico en Huamantla de nuestra ciudad en específico a cuadra y media de un conocido centro comercial explicó que la estacionó aproximadamente a las 22 horas del sábado y que ingresó a un domicilio pero para el mediodía del domingo que regresó por ella esta había desaparecido y no precisamente por ser un pueblo mágico sino porque no hay seguridad por lo que de inmediato reportó lo sucedido al servicio de emergencias 911 ante ello acudieron efectivos de la policía estatal quienes realizaron una inspección en los alrededores sin éxito alguno por lo que pidieron al afectado que presentara su denuncia correspondiente en la unidad de investigación del delito en su declaración explicó que su unidad es de la marca Chevrolet tipo pick-up modelo 1981 de color azul con placas particulares del estado y aquí también señala el número de ser y esto es lo que ocurre en Guamantla y en otros puntos de la entidad casos contradictorios casos que no tienen sentido por un lado elementos de seguridad pidiendo las tradicionales mordidas la tradicional mordida en la entrada y salida de algunos municipios del estado y en otros pues los amantes de lo ajeno hacen de las suyas al ver poca o nula seguridad pues se dan de banquete largo con este tipo de pues apreciaciones que logran observar vamos con información de Apisaco en la ciudad Rielera señalan que han sido positivos los resultados que han obtenido con la implementación del alcoholímetro después de que se pusiera en marcha el operativo de alcoholímetro en el municipio de Apisaco los resultados han sido satisfactorios ya que en el mes de septiembre se detectaron a 19 personas que conducían con algunos grados de alcohol en la sangre y en este mes 39 luego de que se implementaran las revisiones aleatorias en diversos puntos de la entidad dio a conocer la regidora Araceli García Bocardo quien es presidenta de la comisión de salud precisó que cada fin de semana se hacen recorridos por distintas calles de la ciudad y de forma aleatoria se revisa conductores con lo que ha tenido más efectividad que parándose en las entradas con ello cada vez mandan un informe positivo a salubridad de acuerdo a lo que se han detenido en este mes de septiembre fueron 19 y en octubre se llevan 39 para hacer este operativo intervienen elementos de seguridad pública municipal protección civil derechos humanos y otras autoridades García Bocardo quien es la regidora de salud de Napisaco comentó que las sanciones que se imponen son de acuerdo a los grados de alcohol que tienen las personas que conducen sus automóviles y es que según el tabulador que se aprobó de 0 a 0.05 miligramos se les tolera de 0.06 a 0.19 miligramos es sanción de 15 días de salario mínimo de 0.20 a 39 miligramos son 30 días de salario mínimo y de 0.40 en adelante son 50 días de salario mínimo y que este se encuentra en el estado de Tlaxcala en 73 pesos la regidora resaltó que el objetivo de la actual administración es bajar el índice de accidentes derivados del consumo de bebidas etílicas de acuerdo a datos preliminares el primer fin de semana después de hacer la revisión a 300 conductores se detuvieron a tres personas y no se realizó infracción alguna que aplicaron las autoridades federales estatales y municipales bueno pues de acuerdo a esta versión y a esta postura que da la regidora de salud en Napisaco pues se señala que la implementación de este alcoholímetro pues ha sido favorable esto de acuerdo al número de asegurados sin embargo se habría de medir y se habría de cotejar comparar el número de personas que han sido detenidas por no pasar la medición del alcoholímetro y también el número de percances o de situaciones automovilísticas si han ido a la baja o han estado en igual número sería bastante interesante conocer también ese dato por otra parte le hablamos sobre este cambio de horario que se estará realizando este día este sábado 30 de octubre el cual se consiste en retrasar una hora nuestro reloj pues también en materia educativa ante la entrada de frentes fríos pues también se anuncia que habrá cambios en los horarios para los escolares y es que el director de educación básica en el estado Tomás González ha señalado que habrá cambio de hora en primarias recorrerán la hora de entrada 30 minutos después en el caso del turno matutino y en el turno vespertino la salida será 30 minutos antes del horario establecido con el cambio de estación climatológica y el descenso de temperaturas autoridades estatales planean que sea en los próximos en los primeros días del mes de noviembre el cambio de horario para las escuelas de educación primaria de tal forma que se recorra la hora de entrada 30 minutos después en el caso del turno matutino y en el turno vespertino la salida será 30 minutos antes de lo establecido el director de educación básica de la secretaría de educación pública del estado Tomás González Lima abundó que como cada año ya comenzaron a realizar el monitoreo del comportamiento climatológico en las diferentes regiones de Tlaxcala para decidir las fechas de cambio de horario precisó que generalmente lo estamos haciendo por el inicio por el 5 o 6 de noviembre pero vamos a ver cómo se nos comporta la situación climatológica porque está muy variable por los factores de alternación del mismo planeta el calentamiento el calentamiento global tiene efectos y nos afecta porque un día amanece templado a mediodía está caluroso y luego hace frío en las noches es lo que recalcó el funcionario estatal expuso que en cuanto esté la fecha del cambio de horario se informará a las autoridades escolares y padres de familia para que tomen sus precauciones se organicen y alumnos y docentes lleguen a tiempo a clases sin embargo González Lima subrayó que por la autonomía de gestión cada escuela específicamente directivos y padres de familia puedan acordar adelantar el ajuste de horario por las condiciones climatológicas de su zona escolar me satisface saber que estamos entendiendo el enfoque de autonomía de la gestión la decisión ya no es de arriba hacia abajo lo más pertinente es que el director en colectivo con sus maestros y padres de familia si ven que las condiciones son extremas lo realicen de manera puntual insistió en que la CPUC es importante colocar al alumno al centro y privilegiarlo para su proceso de enseñanza aprendizaje esto es lo que se informa esto es lo que se dice en cuanto a este cambio de hora que se estará realizando en el mes de noviembre para las instituciones de educación básica que pues de manera normal recorrerán la hora de entrada 30 minutos después en el caso del turno matutino es decir si la hora de entrada es a las 8 será 8 y media y en el caso del turno vespertino pues tendrán 30 minutos antes para salir del horario establecido una de la tarde con 54 minutos tan solo 6 nos restan para las 14 horas 2 de la tarde la invitación aprovechamos para que usted adquiera nuestro impreso guamantla.org esto con su voceador por una módica cantidad usted pues conocerá con detalle la información que se ha generado en los últimos días y de manera particular en lo que confiere a guamantla y municipios de la zona oriente de nuestro estado el día de mañana adquiéralo con su voceador preferido nuestro impreso guamantla.org a nombre de toda la producción de radio informativo guamantla la compañía de mi compañera Talía también de Alejandro Díaz en micrófono su amigo y servidor Enrique Salas Hernández le agradece el estar con nosotros como cada tarde y lo invitamos a continuar con nuestra programación a continuación la voz y presencia de mi compañera Mercedes Flores le estará acompañando en los próximos 60 minutos muy buena tarde buen provecho nos saludamos mañana 13 horas 1 de la tarde en radio informativo guamantla de mi compañera Gracias por ver el video